Bueno, todos estos días había estado volando el dron desde aquí, desde la terraza, pero pues las nuevas normativas no se permiten y les quiero mostrar un poco de cómo está Bogotá, despejada, ha bajado la intensidad, por allá es donde supuestamente está el famoso cerro ese del Nevado, o sea, la visibilidad está súper perfecta, creo que nunca había visto Bogotá desde mis tres años que estoy viviendo acá, así, este es el atardecer bogotano, no es dron ni nada, es el teléfono, estamos con el teléfono desde aquí, viendo cómo está el atardecer bogotano, muy limpio, la calidad del aire está súper espectacular, súper bello todo, bueno, esto es un buen paso para toda la contaminación que teníamos, traíamos la alerta varilla, traíamos todo ese montón de cosas de contaminación, pero bueno, ya aquí esto, vemos que está mejorada la calidad del aire, esperamos que en lo que falta de día pues se mejore más, vamos a estar haciendo estos videitos, ya que no podemos hacer con el dron, pues estamos haciendo aquí con la mano, estamos desde la terraza aquí, haciendo monerías, un saludo para todos los que nos ven, los que extrañan nuestros videos del dron, pues por cosas de la Aerocivil no se puede volar y no puedo romper la ley porque tengo primero a la policía ahí y no quiero que me multen después de que vean el video, dejé de hacer videos cuando salió la normatividad, me di cuenta por la radio de la Aerocivil y bueno, estamos aquí desde la misma terraza pero con el manual, con el manual, está muy lindo todo, está muy chévere, si apreciamos los videos antes pues ya ha bajado la contaminación un montón, este es el atardecer, son como las, van a ser las 6 de la tarde, desde Chapinero y bueno, allá está, allá está Dios mirándonos y esperándonos que todos nos recuperemos y volvamos a la normalidad, fuerza y ánimo.